hola kiwis bienvenidos un día más a mi canal después de tantísimo tiempo y este vídeo va un poco tarde ya porque es el setup de 2021 en mi bullet journal y estamos ya a finales de enero pero bueno mejor tarde que nunca que por cierto este es el primer vídeo que subo en el que uso mi cámara nueva que le compré de segunda mano a mi amigo izan muchísimas gracias por venderme tu cámara y rebajarme la tanto encima me hace muchísima ilusión porque esta cámara literalmente la llevaba queriendo yo años y yo no me la podía permitir o siempre decía no está tan mal anterior no sé qué pero en realidad me estaba dando problemas tanto de imagen porque no captaba muy bien los oscuros como de audio era horrible y la verdad es que estoy súper contenta con esta nueva cámara así que mil gracias izan por vendérmela y espero que notéis la mejora de calidad y que os gusten los vídeos que vaya sacando ahora con esta nueva cámara la primera página que he hecho es una cita de la canción huir de j pelirrojo de su disco relieves que es el último que ha sacado y que si no lo habéis escuchado lo recomiendo muchísimo porque es el mejor que ha hecho es precioso todas las canciones son una pasada me encantan todas y la calidad de la escritura es que yo creo que cada disco se supera este hombre poesía totalmente o sea estoy enamoradísima de este disco y la cita en cuestión que he puesto es comenzar de nuevo sin lo bueno sin lo malo no sentir las cadenas que me atan al pasado porque es como un poco vamos a dejar atrás la mierda de año que ha sido 2020 para la mayoría de nosotros y empezar de nuevo intentando dejar un poco de lado todo eso intentando ser positivas sabiendo obviamente que esto no va a cambiar todo el panorama de la noche a la mañana solamente porque cambio de año porque obviamente pues es una pandemia no es una cosa que en un día ya desaparezca pero bueno lo que quería expresar no es hacer como si nada hubiera pasado y empezar a comportarnos irresponsablemente sino dejarlo negativo atrás sabiendo obviamente y teniendo responsabilidad todavía teniendo un poco más de positividad y no de decir este año va a ser igual de mierda aunque no sepamos todavía cómo va a ser pero no lo empeoremos ya de primera solamente por nuestra actitud sabéis todos los bolis los rotuladores los brush pens todo lo que estoy utilizando lo tienes en la descripción estoy utilizando de brush pen un eco line que son buenísimos a mí me encantan hacen unos degradados además súper bonitos son de base agua o sea que con degradado no me refiero a que se mezclen dos colores muy bien porque depende del color que pongas sino que hacen como una textura súper bonita cuando los usas y no sé me gustan muchísimo estos bolis que estoy usando nunca me ha conocido son starler o estabilo porque siempre confundo estos nombres pero bueno tenéis en la descripción en cualquier caso cuáles son como siempre os voy a hablar un poco de mi situación actual que no ha cambiado mucho sinceramente desde la última vez que os actualicé sigo en palencia haciendo mi tfm llevo ya 30 páginas o sea que en teoría llevo como la mitad que luego con ediciones y demás seguro que se me quitan páginas y me quedarán más aún pero bueno no lo llevo muy mal tengo un par de vídeos que sé que tengo pendientes tengo pendiente las cosas que he leído el año pasado en el último cuatrimestre del año caso es que no estoy ahora como muy en el mood de grabar últimamente entonces por eso estoy actualizando tampoco a menudo porque prefiero hacerlo cuando realmente tenga ganas que hacerlo sin ganas que salga mal o que no me guste el resultado que me estresé viendo como ha sido 2020 al final lo que aprendido es a no tomarme estas cosas con tantísimas responsabilidad y tanta carga porque entonces es cuando dejo de disfrutarlas entonces qué sentido tiene sabéis entonces si no subo tan a menudo es porque realmente quiero que los vídeos que suban realmente me gusten que los haya disfrutado que me apetezca hacerlos que no me estresen en la siguiente página simplemente puse 2020 con esta tipografía que voy a ir repitiendo a lo largo de las páginas de lo veréis y en esta página siguiente he hecho una tabla con 21 cosas que hacer en 2021 y son básicamente pues son como objetivos pero los veo como un poco más pequeños ya pueden ser como menos importantes por decirlo así o cosas así pequeñas que quiera hacer o que quiero probar y que no haya hecho nunca y que pueda hacer desde mi casa por ejemplo y veis por cierto que me he equivocado y he puesto 20 cuadraditos por eso hay uno más y luego lo tapé con un bolígrafo de gel blanco que se sigue notando pero bueno en persona se nota un poco menos todas las decoraciones que he hecho por cierto estas ramitas que estáis viendo las he hecho en todos los spreads de este principio de año para que quede así un poco más cohesionado todo y son súper fáciles de hacer ya me estáis viendo que es simplemente hacer palitos y hojitas como te salgan que tampoco tienen por qué ser perfectas y luego cada una de ellas las estoy rellenando de un color distinto dentro del esquema de color que elegido son cuatro colores o así que voy alternando a lo largo de todos los spreads y que por cierto antes de hacer todos los spreads pues estuve probando qué colores quedaban bien juntos más o menos cuáles quedaban así como del mood que quería darle a estas páginas y eso os recomiendo también mucho que lo hagáis probad siempre los colores que vais a hacer el esquema de color que vais a hacer en un mes del board journal o en lo que queráis en una ilustración en cualquier cosa artística antes de hacerlo realmente en la pieza final sabéis para ver si realmente quedan bien esos colores juntos o estáis haciendo una cagada para que no la caguéis mayormente con la pieza final la siguiente página que hice después de las 21 cosas que hacer en 2021 fue mi página de goals o de objetivos y lo dividí en cuatro secciones con el año que hemos tenido en 2020 pues la verdad es que estoy ya como un poco más de chill con respecto a la presión que pongo en mí misma y no quería necesariamente ponerme 100 objetivos como hacía los años anteriores con el level 10 life así que simplemente lo dividí en cuatro categorías que son académico leer youtube y arte y luego dentro de estos cuadraditos pues voy poniendo unos cuantos objetivos en cada uno no tienen por qué ser ni un número concreto ni nada los que me vayan viniendo a la mente si sólo hay una sección no pasa nada si hay muchos en otra tampoco pasa nada o sea lo tengo ya un poco como más pues eso relajado lo que me apetezca hacer la siguiente página que hice fue el fichón lo desde febrero hasta mayo como veis ya la he liado en uno de los calendarios porque hay tipex siempre que pueden arreglar los errores que tengas y no pasa nada porque no esté tuvo el journal inmaculado porque nadie lo tenemos así y todo el mundo nos equivocamos lo siguiente que voy a hacer es poner una carta para mi yo del año que viene y esto es algo que hice también el año pasado que lo estáis viendo ahora como os enseño la carta del año pasado y tal y básicamente es una carta que me hago yo a mí misma desde el año pasado que fue la primera vez que lo hice y este año cuando lo he leído ahora en enero me ha gustado muchísimo de verlo porque ya obviamente después de tanto tiempo pues no me acordaba si ponéis en youtube tutoriales para hacer sobres os salen 80.000 formas de papiroflexia para hacer sobres super guays lo primero que hice fue coger una hoja de papel de scrapbook si no tenéis algo así también podéis usar cartulinas pues eso he cogido una de estas hojas vosotres si cogeis una hoja que sea de tamaño a 4 la tenéis que doblar para que os quede un cuadrado no sé si me estoy explicando muy bien pero el caso es que no tiene que quedaros un rectángulo sino un cuadrado los cuatro lados tienen que ser iguales en mi caso como estas hojas de scrapbook ya eran cuadrados no he tenido que hacer este paso el primer paso de todos es doblarlo otra vez por la mitad en diagonal cuando tengáis un triángulo como éste tenéis que doblar uno de los picos inferiores hacia el otro y hacer una marca justo en el medio no doblar absolutamente todo el papel sino simplemente una marquita para saber dónde tenéis que doblar el siguiente paso que es este que estáis viendo ahora mismo los dos picos de arriba los tenéis que doblar hacia la marca que habéis hecho abajo después tenéis que abrir uno de esos dos triángulos que os ha salido y os quedará un rombo después dobláis una de las esquinas hacia el lado contrario y luego la otra yo no lo he medido pero vamos más o menos que os quede como esta forma que estáis viendo ahora mismo y ni siquiera me quedó regular completamente o sea que no pasa nada si no veo perfecto después tenéis que doblar este piquito de aquí hacia la izquierda y después lo tenéis que abrir como estáis viendo ahora y empujar esa parte hacia arriba y os quedará como otro rombito y por la parte que se os queda así por encima es por donde vais a meter la solapa para cerrar el sobre aquí estoy repitiendo otra vez los tres pasos que he hecho y ahora como veis doblo y lo último que me queda que es la parte de arriba y esa solapa como os he dicho se mete por ese agujerito que os ha quedado ahí y ese sería el tutorial de este sobre y con esto pues ya tenéis un sobre súper chulo para poder poner vuestra carta a vuestro yo del futuro o lo que queráis meter y ahora lo estoy pegando en mi bullet journal con un par de trozos de washi tape ahora estáis viendo el flip through final de este setup espero que os haya gustado mucho gracias por llegar hasta aquí gracias por ver este vídeo espero que estéis muy bien, que estéis sonriendo y que estéis felices porque así es como merecéis estar y nos vemos en el siguiente vídeo